Mírale, ahí, tan tranquilo, igual que sus padres. Él ya ha pasado por esto y sabe que es necesario para no caer enfermo. Cuando yo era niño había enfermedades, de las que ahora ya ni se habla. Y todo gracias a las vacunas. Hoy me toca a mí. Los mayores también nos debemos vacunar. Si queremos vivir más, si queremos vivir mejor. Cada vez son más las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, no solo en los niños. Pregunte en su centro de salud por las vacunas recomendadas en el adulto y protéjase. Es importante para usted y para los que le rodean.